Estrella del toreo y de la crónica social, la biografía de José María Ortega Cano abunda tanto en gloriosos triunfos como en dolorosas caídas, en lo profesional y en lo personal. Estoy muy orgullosa de él porque lo ha conseguido todo gracias a lo que él lo ha luchado. Creo que ha tenido una vida muy alta, pero creo que también ha tenido muchos bajones. Nacido en Cartagena en la Navidad del 53, hijo de Francisco y Juana, llega a la localidad de San Sebastián de los Reyes siendo un niño que queda fascinado por la tradición taurina de la ciudad y la afición de su padre. Te quedas aquí esperándome, ahí en un banco me compró suserías, cuando se pasó para adentro me metí yo detrás de él en un grupo de gente, me colé. Cuando llegó a la localidad ya estaba yo allí, ya estaba yo allí. Yo lo que quiero hacer es esto. Y recibe la alternativa a finales del 74 en Zaragoza, de la mano de José María Manzanares. En mayo del 78 se confirma en las ventas. Es muy señor y tiene una elegancia única. En la Monumental se consagra con aclamados triunfos como la corrida de la prensa del 82, cuando consigue el indulto de velador, caso único en el coso madrileño. Esta plaza le verá salir a hombros por la puerta grande hasta en cuatro ocasiones. Que no ha sido fácil lo que ha llevado, pero sí, él es genial. Prestigio ganado con sudor y sangre, hasta 24 cogidas sufrirá el maestro. Arbolario en Zaragoza en el 87. Y bien vestido en Cartagena de Indias en el 95, son artífices de las más graves. Creo que lo ha intentado hacer lo mejor posible, tanto para la profesión como es. Ese sentido emocional, de fortaleza, de reconstruirse poco a poco, ha parecido muy grande. Creo que ha sido valiente en todos los aspectos de su vida. Y lo que dice, ¿no? El temple. Él tiene una templanza que yo no tengo. Ha pasado por momentos felices, como la boda con Rocío Jurado, o la adopción de José Francisco y Gloria Camila. Y por momentos duros, como el fallecimiento de Rocío, o el accidente de tráfico que le costó la vida a Carlos Parra y a Ortega Cano su ingreso en prisión. En 2018 se casó con Ana María Aldón, con quien tiene un hijo. Para mí es un ejemplo de fortaleza, el cómo poco a poco ha ido creciendo y creo que ya se lo merecía tener, pues eso, una sala en reconocimiento de su trayectoria. José Ortega Cano acaba de recibir de sus vecinos, de San Sebastián de los Reyes, una sala dedicada al maestro en el Museo Etnográfico Municipal. José Ortega Cano. Al contrario, ella era gran aficionada a los toros. Y a mí lo que me hizo fue darme, pues empujarme para ponerme en lo más alto de la clasificación, ¿no? Ortega Cano, torero, empresario y últimamente en el escaparate mediático. ¿Le duele a usted en algunos momentos verse tan expuesto públicamente? Bueno, yo no trato de llamar la atención porque yo he tratado siempre en mi vida hacerlo lo mejor posible, tratar a la gente con mucho cariño y con mucho respeto. Y nunca ha sido polémico, nunca ha sido polémico en ningún sentido.